Los primeros seis meses del año confirman la solidez del negocio de 480 con un crecimiento orgánico de los ingresos del 24 por ciento, lo cual nos permite alcanzar los 13,2 millones de euros. 480 tiene una hoja de ruta muy marcada que pasa por un crecimiento rentable y una elevada generación de caja para financiar tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico que está por venir. En este sentido, confiamos que los inversores continúen reconociendo el potencial de nuestra empresa cotizada.